La revista El Doctor en Casa presenta a Vivi Landó en el programa El Doctor en Casa Con el patrocinio de Punto Pharma, tu salud y belleza Haggis, bienvenida a la vida de padres, una vida caóticamente hermosa SPS, medicina prepaga de cooperativistas, es un servicio de co-mecipar limitada Launol, mata piojos y liendres, paracetamol, matidol, contra el dolor y la fiebre McDonald's, me encanta Con el auspicio de AAS 125, con un comprimido al día, prevenís el infarto Hola, hola, ¿cómo están todos? Muy pero muy bienvenidos Esto es El Doctor en Casa En el día de hoy vamos a hablar de injertos óseos en los maxilares Ustedes sabían que hace muchos años la falta de hueso Hacía imposible la colocación de implantes Y en la actualidad existen tratamientos para aumentar esa parte, ese hueso Y poder llegar a colocar los implantes Logrando una restauración funcional y estética De ese tema vamos a hablar hoy con nuestro invitado El Doctor Oscar Baez, odontólogo Nosotros comenzamos el programa agradeciendo con este ejercicio que hacemos siempre El ejercicio de la gratitud porque es de bien nacidos ser agradecidos Y queremos agradecerle a Dios antes que nada por el don de la vida Por el amor, la salud, la familia, los amigos, el trabajo y los compañeros de trabajo Y sigue la lista larga de agradecimientos que nos parece muy pero muy importante De hacerlo todos, todos los días Les agradecemos a ustedes que están del otro lado Y a nuestro invitado que ya se está llegando El Doctor Oscar Baez, odontólogo Muy bien, estamos ya en compañía de nuestro invitado El Doctor Oscar Baez, odontólogo Doctor, bienvenido al programa, ¿cómo está? Buenas tardes, ¿cómo están? Fue mucho tiempo, un placer estar aquí nuevamente Un placer tenerlo acá también Y nosotros queremos que nos hable del tema de injertos óseos en los maxilares Yo decía al inicio del programa que un tiempo atrás no se podían hacer injertos No se podían hacer implantes cuando faltaba hueso Pero, ¿cuándo falta hueso, Doctor? O sea, ¿por qué falta el hueso? Eso quería primero si nos puede explicar Sí, cuando se pierden los dientes Apenas se extrae el diente Queda el alveolo, que es el agujero que queda al extraer el diente Eso se retrae Se retrae por una cuestión natural Porque el cometido de ese hueso Es mantener a ese diente en su sitio ¿Qué pasa? Al perder el diente Como que el hueso dice Acá ya no hago más nada Claro Entonces, se reabsorbe ese hueso Y disminuye su tamaño Entonces, dependiendo inclusive de la cantidad de dientes que se haya perdido Entonces, se pierde más o menos cantidad de hueso Esa básicamente es la explicación del por qué se pierde el hueso Pero, ¿en cuánto tiempo se pierde el hueso? Porque hay gente que de repente, después de muchos años Puede o decide hacerse el implante ¿Cuánto tiempo más o menos es para que el hueso se reabsorba? Para que podamos evitar la reabsorción máxima, digamos, del hueso Tenemos que ser un poco rápidos en la colocación de implantes Para que eso se mantenga Básicamente, si no colocamos en menos de un año el implante Ya ese hueso estaría llegando a su límite máximo de reabsorción Es muy rápida la reabsorción Apenas se pierde el diente y se empieza a reabsorber Porque generalmente, si el diente que se perdió es uno de los dientes de adelante que se ve Obviamente que la persona va a ir volando Pero si por ahí es uno de los dientes de atrás, las muelas Que no se ven tanto Se necesitan, pero que no se ven Normalmente uno espera más, ¿verdad? Así mismo es Es lo que normalmente ocurre La preocupación estética es lo que más le lleva al paciente al consultorio Entonces, hay una diferencia importante a tener en cuenta de repente que va a favor del paciente Es que cuando se pierde un solo diente No se reabsorbe tanto el hueso Porque ese hueso que queda está siendo mantenido por los dientes contiguos O sea, los dientes que están al lado Pero si se pierde, por ejemplo Porque hay gente Que va al consultorio Y por A o B motivo Ya porque el paciente quiere O porque el odontólogo por ahí Accede al pedido del paciente Que es extraerle todos sus dientes Hay pacientes que llegan al consultorio y dicen Doctor, yo quiero que me extraiga todos estos dientes Porque ya no me sirven Claro que hoy día Preconizamos el tema del mantenimiento ¿Pero por qué no le sirven los dientes? Eso es lo que cree el paciente ¿Por qué cree que no le sirven? Un psicólogo necesita también aparte No, no, no Yo particularmente soy muy duro con mi paciente Cuando llega al consultorio Y me dice Doctor, extraeme este diente porque me está doliendo Ese es el problema Lo que pasa es que el dolor de dientes Es mortal Sí, es mortal Entonces, el paciente dice Doctor, extraeme Y mucha gente que no sabe que tiene solución Entonces, es el momento donde nosotros Tenemos que entrar a hablarle al paciente Y hacerle entender que La extracción no es la solución Siempre le digo yo al paciente ¿Acaso vos llevas tu auto? Explota la rueda y ya tiras porque explota la rueda Arreglas la rueda o lo que sea Te le falta algo El diente también se puede rehabilitar Claro, claro Solamente Y aclarando a la gente que nos ve ¿Verdad? Sí Solamente se extraen los dientes que ya son Que tienen unos restos radiculares Y que esos restos radiculares ya no se puedan recuperar Porque tampoco podemos generalizar Los restos radiculares Porque no todos están como para ser extraídos ¿Restos radiculares son de la raíz? De la raíz, exactamente Es porque el diente empieza con unas caries Luego duele Va para tratamiento de conducto El paciente no se va a hacer tratamiento de conducto Va perdiendo corona Y luego ya tiene una fragilidad bastante importante Claro, después ya pierde el diente Y ya se queda una cosita nomás Y queda la raíz Queda la raíz Esa raíz Porque hay gente, te digo, que tiene 20 años Un resto de raíz en su boca Hay muchos de esos Obviamente esa raíz ya no va a servir en 20 años Menos, inclusive estamos hablando de 5 o 6 años Pero sí, ponele que empezó a tener problemas hace 2 años Y empezó la caries Prácticamente a carcomer ese diente Luego se fracturó Y llega justo en ese momento al consultorio Yo veo a la pucha esta raíz Está como para recuperar Entonces ahí es donde hay que hablar al paciente Y normalmente también se hacen comparaciones varias ¿Verdad? De colocarle un implante O rehabilitar esa raíz ¿Verdad? El hecho de que sea mismo un diente natural El que soporte esa corona No es lo mismo que sea un implante Claro Pero hay que evaluar bien Porque no es porque demasiado queremos recuperar esa raíz Que tenemos que mantenerla en su sitio Porque si evaluamos y decimos Esta raíz va a durar 2 o 3 años de que le sirva al paciente Claro Entonces de eso depende el mantenimiento Pero volviendo al inicio de lo que hablamos El paciente a veces llega porque Cree también que al extraer todo el diente Y hacerse una prótesis completa Un paladar Cree que va a ser más estético De hecho que a prima vista es estético Lo que pasa es que ese paciente todavía no sabe Que esa prótesis se le va a mover Va a ser incómoda al masticar Entonces Mientras que no llegue eso El paciente dice Extráeme todos los dientes Y después cuando extrae todos los dientes Después viene y te dice Se arrepiente De hecho en implantes hay muchos pacientes Que son gente de 50 para arriba Y que viene y se arrepiente completamente De haber extraído todos sus dientes Pero eso es común Que se extraigan todos los dientes Hay muchísimos pacientes ¿Sí? Sí, muchísimos Y no se ve solamente aquí Porque yo haciendo el posgrado en España Venía gente adulta Que es increíble Uno dice Estoy en Europa Y veo esta clase de boca O sea que no En cualquier lado puedes encontrar Y una buena cantidad de gente Claro que la generación Esta generación de jóvenes Ponele ahora 20, 30 años Que está creciendo Cuando llegue a sus 50 ya no va a ser así Claro Porque ya tiene otra cultura Y más por todo esto que ustedes hacen aquí Que hacemos todos juntos Los medios de comunicación La información La información Sí, la gente a través de programas así O porque lee O porque el odontólogo mismo le informa Entonces se entera de más cosas Y sabe que su diente Tiene que mantener Permanecer en su sitio Restaurar si hace falta Bueno, pero además también Porque toda la parte De los mismos profesionales Odontólogos Hay una gran diferencia En cómo eran antes Años, años Añísimos antes Décadas antes Que eran No sé por qué Pero Ustedes son más psicólogos Y a la vez Que odontólogos ¿Verdad? O sea Hay odontólogos para niños Antes no existía eso Cuando uno era chico Llevaban al mismo odontólogo Que la mamá O que el papá Una persona que no estaba preparada Para atender A un niño Para que no tenga miedo Entonces la gente tenía miedo Crecía con miedo Del odontólogo Y prefería No sé Aguantarse un poco el dolor Y esperar que pase A ir al odontólogo Todo eso Pasó Claro Ese miedo Acabó Sí Y trabajamos Sobre eso Cuando el niño Es Yo no soy pediatra Ni mucho menos Pero sé todo lo que tiene que hacer El pediatra Claro Entonces si viene un niño Con una necesidad De consultar con un pediatra Porque Una de las principales Características del pediatra Es la paciencia El odonto pediatra El odonto pediatra Claro Mucha paciencia Y tiene su forma psicológica De manejarle a esa criatura Claro Pero lo que sí No se puede más hacer Que antes Se hacía mucho Era agarrarle al niño Acá El brazo acá La mamá El brazo del papá Y agarrarle como un Eso le traumaba Y no se traumaba Solamente hasta los 10, 15 años Se trauma por toda la vida Claro Hasta que algún odontólogo Luego llega Y le saca ese temor Yo he llegado A tener pacientes Que me llaman Y me dicen Doctor Quiero Yo vi que usted Hace anestesia general Me dice Para atender a los pacientes Sí En realidad Es sedación consciente Lo que hacemos Entre paréntesis Pero es para la gente Que tiene mucho temor Para que tiene mucho miedo Claro Llega el paciente Y era para un tratamiento De conducto Yo pensé Que iba a hacer 6, 7 implantes Que le iba a colocar Entonces era una cosa Que valía la pena Hacer una sedación consciente Le explico Mira Yo quiero que me des Una pequeña oportunidad Dos minutos Micro anestesia Te voy a poner Si se siente Yo me levanto a calder Y no te vas a tratar conmigo O te hacemos la anestesia Claro Y de hecho Provee Obviamente Nuestros métodos Hoy Porque eso también En defensa de los que Antes trabajaban Colegas Antiguos Antes no tenían Tampoco la tecnología Que tenemos ahora Claro Todos los materiales Instrumentos Sí Las anestesias mismas Sí Hay muchas Anestesias de mucha calidad Una pomada anestésica Hace 20 años No sé Creo que no había todavía En fin Hay muchas cosas Que nos ayudan también hoy día Claro Por supuesto No es que queremos Tirarnos todo Lo bueno a nosotros Y sacar al otro Mejoró todo Mejoró todo En todo En todos los aspectos De la medicina Vamos a hacer un pequeño corte Volvemos enseguidita Seguimos hablando de este tema Continuamos hablando De este tema Que nos parece interesantísimo Con el doctor Oscar Baez Odontólogo Injertos óseos En los maxilares Y estábamos hablando Del miedo Que tienen muchas personas Todavía Para ir Al odontólogo Y eso viene De antes De alguna mala experiencia O de algún odontólogo Sin paciencia Que les tocó Pero generalmente Eran en tiempos anteriores Porque ahora ya está Esto diferente Ahora Doctor Va una persona A su consultorio Muerta de miedo Porque hay gente Que ya Piensa Toma el turno Y ya le sudan las manos ¿Qué hace usted? Y yo particularmente Voy por lo básico Hacia lo más difícil Digamos Que es como ser Pedir algo a las buenas Y luego vas por las No es que vayas por las malas Sino que la historia Está en que Hablarle al paciente Convencerle al paciente Prueba Siempre Yo he tenido muchos Tienen mucho miedo Y luego probando Probando Vos te das cuenta Que sigue teniendo el miedo Pero ya sabe Que ya no tiene dolor Porque el dolor Es el problema Claro Obvio Es el tema Hoy día tenemos Muchas formas De sacar el dolor Completamente Entonces el paciente Ya está Y eso También Si ocurre En la primera consulta En la siguiente Ya es mucho más flexible El tema Y en la siguiente Y en la siguiente Así es que Esa parte Ya estamos Creo que ya Exonerados Bueno Me gustó eso Muy bien Nosotros tenemos Un material Preparado Que habla De las causas De pérdida ósea Podemos ver Ese material Por favor Causas de pérdida ósea Después de una pérdida dentaria O con el transcurso Del tiempo El hueso Que está alrededor De las raíces Empieza a perder En forma progresiva Esto se llama Reabsorción ósea De reborde maxilar La enfermedad periodontal Problemas en las encías También puede producir Una pérdida avanzada De hueso Otra causa Es la pérdida dentaria Por traumatismo Golpe, etcétera Lo que lleva muchas veces A la fractura del hueso Generando un defecto Que habrá que reconstruir ¿Está correcto? Está correcto Está correcto Pero son varios ítems Digamos De por qué se pierde el hueso La primera partida Habíamos explicado Por qué se pierde el hueso Cuando se pierde el diente Ya sabemos que el hueso Prácticamente como que Degenera esa posibilidad De continuar ahí Entonces Se va achicando ¿Verdad? Se va reabsorbiendo Ahora Hay otras Afecciones Por las que se puede perder Hueso Que en el caso De la enfermedad periodontal Esto empieza normalmente Con una Con una Acumulación De placa bacteriana En las encías Puede ser Por falta de cepillado Que es lo principal ¿Verdad? Falta de higiene Luego Eso como que Vamos a hablar así Como la gente va a entender Claro Va remangando un poco La encía ¿Verdad? Al remangar la encía El hueso también Se va Reprimiendo Va para abajo A medida que La encía se remanga El hueso también se pierde Entonces Se pierde mucho la altura Que cuando Se pierde tanto hueso El diente Empieza a bailar En el sitio Eso es lo que se llama Enfermedad periodontal Lo que llamaban antes Piorrea No se usa el término Piorrea Pero la gente Por ahí Lo sigue usando Claro Entonces Cuando yo extraigo Ese diente Ya extraigo Con un 25% De lo que le correspondía De hueso Obviamente En ese paciente Tengo menos posibilidades Todavía de tener La altura deseada De hueso ¿Verdad? Y la otra causa Decía Traumatismo Traumatismo dentario Caso de golpes Por ahí Jugando fútbol Un codazo O uno se cae Choca Lo que sea Eso Estaría dentro De la pérdida De tarea Normal Igual Es como extraer Un diente La pérdida ósea Al final Es lo mismo ¿Verdad? Y eso es básicamente Entonces Por eso es lo que Recurrimos a los Injertos óseos ¿Verdad? Para poder rellenar Esa parte Perdida Por Por Al Al absorberse El hueso ¿Verdad? Bueno Hablo Del mal cepillado De los dientes Quiero que nos cuente ¿Cuántos minutos Tenemos que estar Cepillándonos los dientes Para decir Bueno Me hice una buena limpieza? Mira Yo básicamente Recomiendo Que sea como mínimo Unos cuatro minutos ¿Verdad? Porque si en cuatro minutos No te cepillas bien O sea Si o si Tienes que cepillarte bien Que tener el cuidado De 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 Llegar a todos los sitios Cuando te estás cepillando O sea Pensar un poquito Cuatro minutos Vamos a Vamos a seguir hablando Pero marcame acá Cuando sean de ahora En cuatro minutos Para que la gente se dé cuenta Porque parece poco Sí Pero hace la prueba Yo hice la prueba Tienes que pasearte Por toda la casa Con tu cepillito Así Porque Te aburrí de mirarte al espejo Cuatro minutos Así es A cepillarte ¿Verdad? Así mismo es Yo por eso le digo siempre Al paciente Que Que sean cuatro minutos Pero controlado Con el reloj Sí No suponiendo Que ya habrá llegado Cuatro minutos Porque a lo mejor Todavía no llegó De hecho Si vamos a hacer bien Las cosas El paciente va al consultorio Es ideal Que el odontólogo O la asistente O la higienista Le enseñe Técnicas de cepillado Al paciente Una técnica de cepillado Que hay que enseñar Al paciente Cómo hacerlo Pero Todo el mundo sabe La forma estándar De cepillar De cepillar los dientes Se puede seguir La forma estándar Cepillarse cuatro minutos Estoy seguro Que no va a tener problemas Aunque uno se cepille Mal por más Pero los cuatro minutos Y te pasas por todos Los dientes Tal cual Y por todos los lados De adelante Atrás De atrás Adelante ¿Verdad? Tal cual Hay una técnica rotacional Por ejemplo Que se utiliza En la técnica de cepillado Que se puede hacer Para poder Masajear un poco La encía Esa es la parte Donde muchos pacientes No llega a la encía Cepilla solamente Los dientes Y no sube Hacia la encía Hay que masajear Un poco la encía Hay que cepillar También la encía Si tal cual Obviamente Si vamos a hablar De cepillado Hay que cepillar Los carrillos O sea que Adentro de la De la mejilla Si ¿Verdad? La lengua Si Y los dientes ¿Verdad? Entonces la boca Está completamente limpia Claro Y el paladar ¿Era? El paladar no El paladar no No se cepilla No va a poder cepillar El paladar ¿Por qué? Porque le produce Una Coquillita Si Si Una sensación Pero la lengua También cuesta Porque te da arcada Si Al principio le va a costar Pero luego si Si Luego si va Y mejorando Hasta que ya no va a sentir Nada Bueno pero son Cuatro minutos Y mientras nosotros hablamos Pasó un minuto recién Seguramente ¿Verdad? Por ahí O sea que Dos minutos Y seguimos Tendemos que seguir Cevillándonos ¿Eh? Cuatro minutos Así es Acuérdense de eso Porque generalmente No sé cuánto Nunca controlé cuánto Uno se cepilla Pero creemos que así 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 Pasamos un poquitito Y refrescamos la boca Y ya está De hecho la gente Que tiene el mayor El problema Cepillado Son la gente Que tiene que hacer Oficina por ejemplo Primero porque En la oficina A la oficina No lleva el cepillo Y tiene que llevar Hay que llevar Las mujeres en su cartera Los muchachos No sé Ahora en bolso Que todo el mundo Usa los bolsos Lo que sea Pero hay que tener Pero la gente no tiene Te digo El 90% De las personas No llevan a su trabajo Y hay gente que Está en su trabajo Horario continuado Entonces es el mediodía Ya le debe Directamente al cepillado Ya no se cepilla Y cuando llega a su casa Todo en apuro Así Que le da la vueltita Es como para refrescar La boca Nada más que usamos No es para refrescar La boca Es para limpiar Los clientes Y el hilo dental El hilo dental Es esencial Hay que usar Por lo menos Una vez al día ¿Antes o después Del cepillado? Se puede usar Indistintamente Indistintamente Yo les recomendaría Que use antes Del cepillado Porque Así queda bien limpio Para hacer que quede Bien limpio Después todo Exactamente Tal cual Tal cual Y seguimos Todavía no pasaron Los cuatro minutos Tenemos que estar Seguimos Con nuestro cepillado Bueno Tenemos un VTR ¿Podemos poner El VTR ahora De beneficios? Ah Faltan 20 segundos Para los cuatro minutos Ya terminamos Ya terminamos Muy bien Entonces vamos a hacer Ese corte Mira que 20 segundos Para los cuatro minutos De cepillado Hacemos un corte Y volvemos Enseguidita Muy bien Pasaron ya los cuatro minutos Dejen de cepillarse De los dientes Continuamos Con el doctor Oscar Baez Odontólogo Que nos está hablando De todo El tema principal Injertos óseos En los maxilares Pero no podemos Dejar de hablar Como ya lo hicimos De la importancia De la higiene bucal Que es Como La higiene Es vital La higiene bucal Como todo tipo De higiene Es vital Para tener Una buena salud Tal cual Y ahora seguimos Con el tema De injertos óseos En los maxilares Y si Tenemos un material Que habla De los beneficios Beneficios Los injertos óseos Facilitan La reconstrucción De los maxilares Cuando hay Una deformidad La pérdida De hueso Es reemplazada Por los injertos Al rellenar El defecto Que puede ser Producto De traumas Cirugías Previas O infecciones El injerto óseo Obstruirá la brecha Y brindará soporte A los tejidos blandos Para lograr El cierre De la comunicación Está correcto eso Correctísimo Está correcto Ahora la pregunta Es el injerto óseo ¿De dónde se saca Lo que se va a injertar? Esa es la pregunta Al millón Bueno Hay varios tipos De injerto Hay una clasificación De los tipos de injerto Pero el más recomendado Es el injerto autógeno Que es el injerto Obtenido De la misma persona Si yo te voy a hacer A vos Un injerto En tu boca Lo ideal Es que te saque De otra parte De tu boca Y coloque En el punto Donde yo necesito Eso se llama Injerto autógeno Porque es Tu propio hueso Pero al sacarnos Un agujerito En el lugar Donde me sacas No, porque eso Cicatricia Por segunda intención Eso se deja así Se sutura bien Y Crece otra vez Sí Así mismo Esos injertos Se pueden obtener Del mentón Por ejemplo O se pueden obtener De la parte superior De la rama Del mancilar Hacia adentro No se puede sacar De acá Si uno ya se hace Cirugía de la nariz Normalmente hay más Cartílados Luego están los injertos Si necesitamos Más cantidad De hueso Y queremos hacer Un injerto autógeno Se puede sacar También de la cresta ilíaca Que está en esta zona Sí En la cintura Por allá Sí Entonces Porque La cresta ilíaca Prácticamente Está expuesta Es piel Y hueso Prácticamente Entonces La cirugía No es tan complicada Tampoco Pero Claro De punto de vista Intra ¿Es el huesito Ese que sale? Sí El que se nota Esa es la cresta ilíaca En la cadera Entonces ya Más bajo En la cintura Exactamente El huesito que sale Cuando uno está flaco Cuando uno está gordito No sale nada Eso no se ve Imposible Sí Entonces Eso sería un autoinjerto O sea Un injerto autógeno ¿Verdad? Luego Está lo que se llama Aloinjerto ¿Verdad? Cuando Una persona Saca Un injerto De otra persona O sea Sería la misma especie Pero de otra persona Entonces tiene una información Genética Diferente ¿Verdad? ¿Y por qué sería eso? ¿En qué caso? Si la persona Por ejemplo Es muy difícil Que se haga En la práctica Ah ya En la práctica Es muy difícil Que se haga Porque Si vamos a Si necesitamos Realmente hacerle A una persona Un injerto Sacamos de cualquier lado De la tibia Se puede sacar Por ejemplo Claro De la misma persona Sí De la misma persona Pero existe la posibilidad Digamos Está dentro de la clasificación Digamos Sí Existe la posibilidad De que Se saque Un hueso De otra persona Y se le coloque A esta persona No me viene ahora Del por qué Podría ser A lo mejor Esa persona No podría Sacarse Un pedazo De hueso De a un lado Y colocarse ¿Verdad? El injerto El injerto Bovino Sería el seno injerto Se llama eso Es un injerto De otra especie ¿Verdad? Pero que es el que más Se usa ¿Verdad? El seno injerto Sería sacar Por ejemplo Hueso El hueso Del animal Pero obviamente Tiene un Un trabajo De laboratorio Bien Claro Tiene Pasa por muchas cosas ¿Verdad? Pero básicamente Lo que se hace ahí Es sacarle Toda la proteína Que tiene Porque la proteína Tiene una información Genética Que sería Del animal ¿Verdad? Y Se desmineraliza Se mineraliza Ese hueso Que queda Porque nosotros Lo que necesitamos Es básicamente La hidroxiapatita ¿Verdad? Ahora me tiene que explicar ¿Qué es? La hidroxiapatita Es prácticamente Patita Patita Hidroxiapatita Es una sola palabra Ah Hidroxiapatita Simpática La primera palabra Simpática Parece apatita Parece apatita Sí Entonces Esa estructura Es como agarrar El árbol ¿Verdad? El verde Se seca eso Y se usa para puertas El árbol seco Bueno Más o menos sería así ¿Verdad? Es lo que más se usa Si yo necesito Hacer por ejemplo Un injerto De seno maxilar Tenemos una imagen Ahí para Como soporte Si yo quiero hacer Un injerto De seno maxilar Por ejemplo Ahí por ejemplo Estamos viendo ¿Verdad? El seno maxilar Es una cavidad Que se encuentra Al costado de la nariz ¿Verdad? Acá al lado De la cara Sí Entonces Ahí se ve Donde ¿Dónde está la nariz? Porque yo no entiendo Esta La nariz Estaría Del El seno maxilar Se nota Se nota ahí Las curuviquitas Que se encuentran En el centro Sí Eso es Esa es la curuviquita De hueso Que colocamos En el seno maxilar ¿Verdad? La nariz Estaría más Hacia el frente O sea Hacia el centro Ahí está Ahí está Allá por ejemplo Ahí arriba Se nota Que esta radiografía Está de frente ¿No? Sí En el centro Encima de los dientes Vamos a tener la nariz Si te fijas A la derecha Donde no hay dientes Ah Ese es el seno maxilar Hay un hueco ahí Se nota ¿No? Ese es el seno maxilar Sí Ahí solamente pasa aire Ajá Normalmente su función En el cuerpo Es Prácticamente lo que produce Es un recalentamiento Del aire Que entra a la nariz Para luego ir a los pulmones Sí Por otro lado Puede servir un poco Como resonancia Al hablar así Para hablar un poco más Dependiendo de eso Y debajo de ese hueco Ustedes encuentran Que hay una línea Muy finita Sí Bueno Ese viene a ser el hueso Que tiene abajo No tiene más hueso No tiene una Y ahí es cuando Vas a hacer el injerto Para poner la prótesis ahí Sí Es donde se hace La curuviquita Adentro del Arriba del seno Dentro del hueco Ya Dentro del hueco Entonces cuando Esa cantidad Si podemos ir a la imagen Anterior por favor Sí Entonces Este Cuando Ahí está Ahora entendí Ahí se ve El borde inferior ¿Verdad? Finito Sí Y el hueco rellenado Con la curuviquita Que viene a ser el hueso El injerto del hueso Claro Cuando ese hueso Hayas crecido todo ¿Verdad? Entonces La altura va a ser diferente Es lo que nos está mostrando Esas dos líneas verdes ¿Verdad? Sí Sí Que estimativamente Eso tendría unos 10, 11 milímetros De altura Claro Ahí ya va a haber hueso Para Para colocar un implante El implante Que es el tornillito Que se pone en el hueso Exactamente Ya Eso es básicamente La función del injerto del hueso Perfecto Bueno Tenemos Además de esto Tenemos preguntas también ¿Verdad? Tenemos preguntas de la gente Vamos con esa pregunta Por favor Federico De Luque dice En una cavidad dental Donde puede haber infección Tras la extracción ¿Conviene hacer injerto óseo En ese momento? Lo ideal es Que cuando Hay una infección En la cavidad Lo ideal es Extraer ese diente Medicar Con antibióticos Obviamente Que Se inactive Esa Esa infección Que había Y después Colocar el injerto Claro Si tiene una infección Por ejemplo Una infección periodontal Se podría hacer Un raspaje radicular Antes de extraer el diente Se raspa bien Se limpia Se trata Y cuando se ve inactivo Entonces se extrae el diente Se hace un buen curetaje Para limpiar bien El fondo Donde se extrajo el diente Sacar todo lo que pueda Y ahí mismo Se puede hacer Un injerto óseo Posterior Pero la respuesta Básicamente es Sí Que se puede hacer Un injerto óseo Después de una infección Dentaria Necesita Perfecto Hacemos un pequeño corte Volvemos Enseguidita Muy bien Último Último bloque Del programa Del día de hoy Con el doctor Oscar Váez Odontólogo Pero tenemos Mucho todavía Que hablar Y tenemos Una pregunta Otra pregunta más Vamos con esa pregunta Por favor Patricia de Mariano Roque Alonso Dice Me han hecho injerto óseo Para dos implantes Después de 15 días Al abrir la boca Me duele en ese sector ¿Eso es normal? No es normal Pero puede ocurrir No debería de doler Porque si está doliendo Quiere decir que Podemos estar teniendo Un pequeño problema En el sitio Donde hemos hecho el injerto Una cosa importantísima A tener en cuenta Al hacer el injerto Es la inmovilidad Que tiene que tener Ese injerto Por eso el injerto Del seno maxilar Es un injerto Casi óptimo Porque como es un hueco Y está separado de todo Entonces No se mueven Claro Crece ahí Tranquilamente Aislado de todo Y excelente Pero hay otros Injertos que se hacen Por ejemplo La parte del frente Cuando Y como es inmovilidad Y como comes Por ejemplo A qué se refiere La prótesis provisoria Que va a llevar Ese paciente Es lo que tiene que ser Tiene que ser Una prótesis fija No puede ser nunca Una prótesis de quite y pone Una prótesis removible No puede ser Por ejemplo Sí Porque Hay que proteger Ese injerto Hasta que prenda Por decirlo de una manera Exactamente Esto es como Cuando te caes Y te produciste Una pequeña herida Se va curando Y justo Alguien pasó Y te rozó Siempre pasa eso Entonces vuelve Sale la cascarita Claro Entonces Lo mismo ocurriría Con la diferencia Que nuestro injerto Si se mueve Ya no vuelve a prender Entonces es más complicado Entonces la inmovilidad Es súper importante El cuidado del paciente Post quirúrgico Tiene que ser Bastante Bastante bueno El paciente Tiene que estar bien instruido Cómo se va a hacer la limpieza Porque la limpieza Se tiene que hacer muy bien ¿Y cómo se hace la limpieza? Como cualquier otro Nuestros cuatro minutos De cepillado Hay un diferente Hay algo diferente Cepillo suave En el sitio Si se hace Por ejemplo La parte del frente De hecho No se toca mucho Hasta que Hasta que La encía Por lo menos Haya cicatrizado bien Y haya cerrado Esa solución De continuidad Que hicimos El corte Que hicimos Para levantar El colgajo Una vez que se cierra Eso sí Se puede cepillar Pero siempre Teniendo cuidado Y no ser bruto Porque hay gente Muy bruta Al cepillarse Lo cual es malísimo Básicamente eso Yo por lo menos No aconsejo Utilizar Enjuagatorios Bucales Porque son químicos Algunos muy fuertes Con el tema Del injerto Con el tema Del injerto Caso normal Sí Pero cuando se hace Injerto hay que cuidar Mucho eso Porque puede Penetrar Químicos En la zona Del injerto Que no es lo que Queremos nosotros Claro La zona del injerto Digamos que Tiene que mantener Su tranquilidad Para que pueda Crecer eso ahí Porque cuando Colocamos estos huesitos Que se veían La figura Que son Crubiquitas de hueso Lo que ocurre Es que El hueso Natural De esa persona Empieza a crecer Como un Como un Andamio Luego ese hueso Se va a absorber Todo y se va a formar Hueso nuevo Ese es el mecanismo De De formación De hueso Entonces no podemos Estar interrumpiendo Con Con movimientos Básicamente eso Perfecto Bueno Últimos minutitos De programa Vamos a Hacer Una Síntesis De todo esto Una persona Puede Realizarse Un implante Aún Cuando Hayan pasado Mucho tiempo Y ya Prácticamente No tenga Hueso Porque Se hace Primero El injerto De hueso Cuanto tiempo Hay que esperar Entre ese injerto Y poner La prótesis Eso depende Del tipo De injerto Que se usa Por eso El injerto Autógeno Es el mejor Porque A los seis meses Prácticamente Estaríamos teniendo Un hueso Nuevo Estable Ya como para Colocar el implante Sin embargo Si se hace Injerto Injerto Bovino Por ejemplo Que es lo que Se compra Normalmente En el comercio Que son Como partículas De hueso Que vienen En una botellita Básicamente Explicando Así Verá Esos injertos Van de nueve meses Para arriba Luego se controla Radiográficamente Y se ve Como está Y ahí se puede Colocar el implante Entonces Estaríamos Entre seis meses A un año Después del injerto Para colocar el implante A esto Hay que agregarle Que Hay casos En que se puede Colocar el implante Y colocar encima El injerto De hueso Pero para eso Tenemos que tener Una cantidad De hueso mínimo Donde pueda Quedar Estabilizado El implante Porque si es muy fino No hay tornillo Que se pueda quedar Entonces En esos casos Se hace primero El injerto Y luego el implante A veces se coloca El implante Y ya se coloca El injerto juntos Entonces El tratamiento En sí Va a ser más rápido Y una vez Que se coloca Después del injerto Se coloca La prótesis ¿Eso ya queda Ya está bien duro O hay que tener Otra vez después Un tiempo De cuidado Especial? Eso va a estar Cada vez mejor Porque Una vez que se haya Se haya formado Un nuevo hueso Estamos ya Como viendo En popa Cada vez mejor Va a estar Hay que cuidar Esa etapa De regeneración Es la parte Donde hay que cuidar Mucho Obviamente ¿Cuánto tiempo Es la limpieza? Ya se va a decir ¿Cuánto tiempo Es la etapa De regeneración? Seis meses Si es Injerto autógeno De la misma persona Si hay injerto De hueso Comprado En el comercio Entonces tenemos Como un año Nueve meses A un año De tiempo Cuanto más tiempo Dejamos Es mejor Yo he tenido pacientes Por ejemplo Que se ha hecho injerto Ha viajado Y luego la vuelta De su viaje Se hizo Es óptimo ¿Y la higiene? Que yo le interrumpí La higiene Es fundamental Cuando hacemos Nosotros que trabajamos Con implantes La higiene Es fundamental Cuando se le coloca Implantes al paciente Más todavía Encima un injerto Está todo bien Prendió todo Se integró El implante Se coloca la prótesis Quiere decir Que está todo curado A partir de ese momento Es responsabilidad Del paciente Mantener la higiene Porque la higiene Es lo único Que puede hacer Perder el implante Excepto que haya Un traumatismo Por ahí Perfecto Más claro Imposible Doctor Muchas gracias Por su presencia Lo esperamos En un próximo programa Muchas gracias a ustedes Por la invitación Nos despedimos Hasta el próximo programa Si Dios así lo permite Espero que te haya gustado Que hayas aprendido Como lo hicimos todos aquí No te olvides Naciste para ser feliz No te conformes Con menos Chao Que pases bien La revista El Doctor en Casa Presentó el programa El Doctor en Casa Con el patrocinio de Punto Farma Tu salud y belleza Haggis Bienvenida a la vida de padres Una vida caóticamente hermosa SPS Medicina prepaga de cooperativistas Es un servicio de comes y par limitada Launol Mata piojos y liendres Paracetamol Matidol Contra el dolor y la fiebre McDonald's Me encanta Con el auspicio de AAS 125 Con un comprimido al día Prevenís el infarto Fue una revisación de Alicante Alicante Fue una revisación de 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 Alicante